Karol G reacciona a los rumores de compromiso, ¿serán ciertos? Así como lo escuchas, y es que todo parece indicar que la bichota simplemente no se imaginó que un simple comentario que hiciera en su más reciente concierto en Guatemala iba a desatar el caos en las redes sociales. ¿Pero qué fue lo que pasó? Resulta que Karol G estaba leyendo un cartel de un fan que decía ¡Que Karol mi esposo me quiere dar por ti! A lo que el intérprete de la bichota respondió con un poco de humor diciendo ¡Pero es que yo ya se comprometía! El simple comentario ha emocionado bastante a los fans de ambos pues les gusta la pareja que hacen juntos. No obstante, en una reciente entrevista durante la alfombra roja del evento de Billboard La Mujer del Año, Karol fue cuestionada sobre los rumores en torno a este compromiso y aunque al principio hizo como que no entendía a la reportera, cuando supo de qué hablaba, tan solo dijo ¡Estoy bien con mi vida amorosa siempre, todos los días! ¡Estoy súper feliz! Con una hermosa sonrisa en el rostro y de embargo no pasó desapercibido que no dio una respuesta contundente a la pregunta pero tampoco negó los rumores. A mí tan solo me gustaría saber, ¿tú qué opinas al respecto? Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. ¡Hasta la próxima!